Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa, depende de la hora en que nos estén viendo, estamos aquí en la cofradía, todos los días vamos adecuando mejor nuestro set para que estemos preparados para el tema de Talentos con Movisión, pero hoy estamos particularmente acompañados de dos damas muy importantes de la música aquí en nuestra región y sé que lo vamos a disfrutar mucho, no está Clara María, no está Mauricio, no están aquí, pero entonces estamos todos los hombres con estas damas tan especiales. No están aquí, no están aquí. No están, bienvenidos a la cofradía Germán. Bueno, lo mismo como tú dijiste, no importa en qué horario nos están viendo, bienvenido a este bello público que siempre nos acompaña y es siempre fiel, y a estas hermosas damas que nos acompañan estamos, mejor dicho, con unas reinas de gala. Señores, estamos aquí con Chelo y con Miranda, así que bienvenidas a la cofradía. ¡Gracias! ¡Qué bueno que están acá! Gracias por invitarnos. Le digo que son dos tremendas intérpretes que hoy, además de intérprete, nos van a mostrar también sus composiciones, lo que les gusta, y nos van a mostrar lo más importante, su alma. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Bienvenidas. Empecemos. Conversando uno por uno, hablemos contigo, Chelo, que te tengo más cerquita. Claudia Marcela. Claudia Marcela Pulgarín. Y bueno, y fuera de eso, te dicen Chelo y también te dicen La Cabra. Sí. O sea, me dicen Chelo. Entonces, empeza por explicarnos todo ese cuento. Todo ese cuento, todo ese nombrerío. Bueno, mi nombre de pilas es Claudia Marcela Pulgarín Uribe. No sé mi mamá por qué me puso Claudia Marcela, porque nunca en su vida me ha dicho Claudia Marcela. Nunca ni para regañarme. Pero desde pequeña, en mi caso, me empezaron a decir Chelo, debería ser Chela por Marcela. Me empezaron a decir Chelo. Y la bola se fue regando en el colegio, después cuando empecé a cantar y bueno, Chelo, Chelo. Pero cuando decidí crear mi proyecto como solista, dije, no, pero es que hay demasiado. Pues la tía Chelo, tienda Chelo. Y dije, no, tengo que tener un diferenciador. Y por mi signo zodiacal, soy capricornio, entonces ya le adicioné Chelo, La Cabra. Y cuando mis amigos como que lo escucharon, dijeron, te sale perfecto porque estás más loco que una cabra. Entonces, o más cerca que una cabra. Entonces, Chelo, La Cabra. Buenísimo. Y luego tenemos a Lady Diana. Miranda Cardona. A mí sí me regañan, sí, sí me regañan con el colegio. Pero vosotros te dicen Lady Diana. Lady Diana Miranda. Sí, sí me regañan. Bueno, ya no vivo con mis papás, pero cuando vivía… Pero tienes una ventaja porque el apellido Miranda, particularmente de esta zona, no es muy común. Ah, sí, es verdad. Y históricamente, tú sabes que Miranda fue el, digamos, el sensei de Simón Bolívar, ¿no? Francisco de Miranda fue el que en alguna manera empezó a ilustrar a Simón Bolívar sobre el tema de, digamos, de la libertad, de los derechos humanos, de todo eso. Y fue él quien lo llevó a Europa, o sea, que tienes un apellido… Maravilloso. Históricamente muy importante. Sí, y por esta sangre corren ancestros de muchos lugares, mi abuelo negro, tengo por ahí, pues no he medido muy atrás, pero sí en la familia nos dicen que venimos también como del Líbano, de Medio Oriente. O sea, árabe, árabe, sí, venimos como de esa ascendencia, entonces, muy interesante, sería uno hacer ese recorrido para conocer ese árbol geanológico. Y cuando uno empieza a ver eso, todas esas informaciones del ADN con las que uno viene, se le salen en el arte, se le salen en la música. Total, así es. Sí, siempre. Bueno, empecemos a cantar. ¿Qué canción es la primera que nos vas a cantar? Bueno, la primera es una salsa, yo soy súper amante de la salsa, me encanta, y dentro de mi repertorio me hacía falta tener una salsa, entonces, un día le dije a Juancho Valencia, bueno, tenemos, o sea, si vos y yo estamos trabajando juntos, tiene que nacer de este junte una salsa y se llama Marcela. ¡Uhú! Adelante. Dedicada a todas las mujeres. Cuéntanos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Dos, uno, 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 dos, dos, uno Dime, Marcela, ¿qué llevas por dentro? Dime, mami. ¿Cómo habrá amanecido hoy? ¡Ay! Ella merece el cielo completo, pero prefiere El infierno, esa de allá, nada la inquieta Ni el fuego ni el hielo Dime, Marcela, ¿qué llevas por dentro? ¿Y qué será? ¿Qué llevas más ruas? ¡Ajá! ¡Oye, oye! ¿Uno doble con cara de triple o qué? Y para la esquina, vamos para la compradía Que eso se está quemando Ya verán a los bomberos, papi ¡Fuego, fuego, quema! ¿Cómo dice? Marcela, ey, mor, vas como una fiera Marcela, ey, mor, vas como una fiera Marcela, cabeza dando vueltas Y un decidido andar Marcela, silencio pide a gritos Marcela, con furia sabe amar Marcela, sueñan con ser tu dueño Marcela, ninguno te atrapará Marcela, sueltas el miedo Hace un tiempo te acecha De pura malicia y vos Marcela, ey, mor, vas como una fiera 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 Marcela, Marcela, mami Marcela, sos fiera en libertad Marcela, que nadie intente acercarse Marcela, seguro se quemará Se quemó, hey, se quemó Se quemó, ay, se quemó Se quemó, ja, 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 ja Marcela Uy, gracias, gracias, qué lindo Qué maravilla Qué bonito Soy fan Y yo de ti Qué bonito uno asistir a, digamos, a este evento que nosotros creamos acá Donde en un principio los músicos van por un lado Venimos acá y terminamos haciendo la magia Total Qué bonito Qué bonito Bueno, Perduco, ¿cómo te sientes hoy acá? Pues muy contento de encontrarme con viejas amigas, con Miranda Hace tiempo nos conocimos en el lugar de todos, en Confama Nos encontramos allá, recién ganaba ella un concurso muy importante de la televisión Y tuvimos la oportunidad de tenerla para una empresa afiliada y en algún otro evento Un festival de juventud, tal vez, no recuerdo Pero los conocí por allá Conocí a su marido, que es un señor productor muy querido Que además trabaja también cosas con el grupo Sudamérica Nos ha masterizado algunos trabajos discográficos de Sudamérica Y a Chelo, pues, como que es sabido de Chelo por los sitios en que ha trabajado habitualmente No conocía tu trabajo inédito o este trabajo propio Pero muy feliz de hacer parte como de este convo que te está acompañando hoy Muy rica en la música, muy bacana en la música, un aprendizaje constante Y nada, muy feliz Bueno, Miranda, hablemos un poquito ¿Cómo es tu entorno familiar? Ahorita nos hablabas de que tenías una familia que tiene, digamos, ascendentes de muchas partes Pero bueno, en tu casa, ¿cómo llegaste a la música? Bueno, papá, mamá, somos tres hermanos Yo soy la mayor Y artistas todos De hecho, mis hermanos son diseñadores Diseñador gráfico Y el otro chico estudió diseño industrial Pero también dibuja O sea, son increíblemente talentosos con todo lo que son las manos Pero bueno, a mí me tocó la parte de la música Muy agradecida por ese legado también Que de la música viene por el lado de mi mamá Ahorita le estaba contando a Chelo Mi abuela cantaba Mi abuela cantaba música popular De Andes, Antioquia Mi abuelita Gabriela Lía Bostamanti Y mi hermosa abuela Pues cuando le salió una gira como por Antioquia con su trío Pues bueno, su papá no la dejó viajar Y hasta ahí llegaron como sus Lo típico de esa época Sus sueños No lo dejan volar a uno Exactamente Y cuando yo comencé a cantar La abuela me escuchó Y una vez me sentó y me dijo Yo sé que tú vas a hacer todo lo que yo no pude Y bueno abuelita Aquí estamos Aquí vamos en este camino Mi hijita, desquítese usted Ay linda, linda, linda mi abuela Claro que sí Sí, esa vaina musical corre por mí Y ahorita también está empezando a correr por mi hijo Salvador Guerrero Cada día de tu hijo Increíblemente talentoso Estamos Desde muy bebé Tiene seis añitos Lo entramos pues a sus clasecitas de iniciación musical y todo Y este año comenzó piano con una profesora cubana Y lo tiene pues la profesora es increíble Su pedagogía increíble Y él empezó a desarrollar como ya vas como a cantar y como el ritmo Entonces lee ya con pases de seis octavos ¿Qué es esto? Y uno ahí pues con los hijos a uno se le chorre a la baba Ah no, sí, total Total, con cualquier cosa que hacen Pero sí estoy empezando a notar que la música Que tiene mucho talento Es algo que lo lleva en su ADN y que le mueve Al menos que mueve su alma Entonces eso también como que Ay, le da uno como ese respirito eso bonito Qué bueno, claro Oye, háblanos de todo pasa Bueno, esta canción es muy especial porque siento que Yo soy cristiana Trato de seguir los pasos de Jesús Y en momentos muy pesados de nuestra historia como humanidad Como lo fue el 2020 Esta canción fue un regalo En esa espera, en esa incertidumbre En ese sentada, reflexionando Llegué a esta conclusión de que todo pasa menos el amor Entonces, ¿y la canción es completamente tuya o es compuesta? Siempre, yo siempre trabajo en equipo Ahí está Andrés Guerrero, mi esposo Y Jesús David Llanos Que es un pianista que amamos mucho Chuchito, es increíble Entonces ahí también él estuvo en la parte de la composición Todo pasa Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco Pensando en lo eterno En la gran inmensidad Me doy cuenta que lo interno Es lo que debo cuidar Que mi cuerpo no es la cura Para toda la amargura Y la inseguridad La belleza está en la magia De la fe y la esperanza La alegría de creer Que todo pasa El dolor y la emoción Las notas de esta canción Todo pasa La belleza de una flor El sonido de mi voz Todo pasa Menos tu amor El reflejo en el espejo Me demuestra Que mi alma es lo primero La belleza está en la magia De la fe y la esperanza La alegría de creer Porque Todo pasa El dolor y la emoción Las notas de esta canción Todo pasa La belleza de una flor El sonido de mi voz El sonido de mi voz No pasa El dolor y la emoción Las notas de esta canción Todo pasa Sonidos de míos Todo pasa Menos tu amor ¡Qué bonito! ¡Guau, guau! ¡Qué bonito! Eso es literal, ¿cierto? Gracias, sí Eso es literal A ver, yo siempre digo una cosa La gente Y últimamente Como vimos tan polarizados Que lo uno que lo otro Empieza a acoger al artista Y a encasillar lo que sí es derecha o izquierda Y yo lo que digo es Mire, dentro de 300 años A la gente no le va a importar Si ese señor es de derecha o izquierda Sino que lo que le va a importar Es el libro que escribió O la canción que dejó Y eso es lo que realmente es la obra de arte El amor, si me entendés Entonces todo lo El estuche pasa Lo trascendental queda El amor es como Una huella indeleble que dejamos En las personas que nos rodean Y no tiene que ser Una cosa tan trascendental y profunda Hablo del amor Desde el respeto también Desde el saludar Desde una sonrisa Desde ser amables Y creo que eso ahorita Nos está faltando mucho Entonces Allá quien nos está viendo en casita Necesitamos caminar por las calles Pensando y llenitos de amor Para que esto mejore Cierto que sí Bueno y háblame de tu entorno familiar Entonces ya sabemos que tu mamá No te dice Claudia Marcela ¿Cómo es tu entorno familiar? Bueno yo crecí en una familia Super paisa Típica Donde teníamos Perro Lora Pájaro Gato O sea así Crecí con mi abuela Materna Pues la familia Materna Y cuando estaba Pues desde Mi niñez y mi adolescencia Vivíamos todos En la misma casa Nací en Itagüí Pero nos criamos en la floresta Y todavía ellos viven en la floresta Yo amo la floresta Sí Porque mi abuelita Era de la floresta Y tengo mis tíos O sea unos recuerdos Maravillosos de la floresta Sí exacto Y todos crecimos en esa casa Entonces yo le digo el manicomio Bueno varios lo llamamos el manicomio Porque obviamente pues No había un momento de silencio En la casa nunca Pero fue muy lindo Porque hemos sido una familia Demasiado unida Siempre he contado con el apoyo de todos Respecto a la música Y pues la verdad es que Siempre ha sido una familia Que se ha levantado con purito amor Yo creo que eso en el fondo Es lo que nos caracteriza A nosotros aquí en particular En esta región del mundo Y es que nosotros somos Definitivamente unos seres familiares Muy distintos a lo que pueden ser los alemanes Los alemanes creo yo que son más individuales Y los japoneses son más colectivos Los japoneses son el pueblo como tal Pero nosotros aquí nos movemos Es en familia Y no sé si están de acuerdo Pero normalmente siempre hay como una matrona Más allá de un hombre Siempre hay una señora que es Hay un centro En mi casa era Rosa Emilia, la matrona La abuela La abuela, sí La mamá grande Sí, claro En mi caso también fue En Bomboná Ahí entre Girardón y Quitao Donde está hoy la Pascasia La casa de Doña María La casa de Doña María Puerta Decían las tías Una casa de estilo español El 43-85 de la calle 47 Una canería Y los domingos llegaban todos los primos Todos los tíos A comer fríjoles La tomada del algo Daban ración La bolita daba ración Todos hacíamos fila Y nos daban No sé 50 centavos Así somos Más huevos Y en el valle ¿Qué oís? ¿Cómo es la cosa? ¿Ya oís? Bueno, a ver Ya les cuento Pero primero Un saludo muy especialísimo A estas dos grandes Mujeres artistas Que nos visitan hoy Chelo la cabra No tiene nada de cabra Muy puestique en su sitio Y Lady Toda una princesa Toda una princesa Sí, muy linda Bueno, un saludo para ustedes Un saludo para todos los que nos ven Allá en sus hogares Y pues estamos aquí Muy bien rodeados Solitos Pero muy bien rodeados De estas dos niñas Hoy Acá Para llevarles esta música Esta música Que tan generosamente Ellas componen Para el mundo entero Yo les auguro Muchos éxitos Y ahora hemos hecho El ensayo Y veo que Ustedes tienen Una gran proyección Y quisiera resaltar En cada una de ustedes Por ejemplo Lady Con la música gospel ¿No? Mira que es Muy bien Digo yo Fusionada Con esto que estás haciendo Muy nuevo Pero que te da Ese bagaje Te da esa potencia Te da como esa proyección Para integrarla A la música de ahora O sea que No todo es El reggaetón Como reggaetón Y así Sino que se puede integrar Y chelo Hemos visto Unos temas Increíblemente Picantes Increíblemente divertidos Que yo creo Que debías de hacer Como algo Para música de niños Porque te cuento Es como Muy saltarín Alegría Sí, muy alegría Muy urbano Muy urbano Me parece a mí Muy de la gente Muy del pueblo Eso es Sí Y en cuanto A si nos reuníamos O no Obviamente nos reuníamos Yo creo que En todas las casas Hay una persona Que marca la pauta Pero más aquí En Medellín ¿No? Medellín por eso Es que es muy mariano Sí, es muy de la virgen Mariano Sí, muy mariano Muy de María Porque son Muy de María Porque son todos de la virgen Es una linda tradición Nosotros también Nos reunimos Y hacemos Nuestras luladas ¿Ve? Sí, ahí está Luladas Rico, ¿cierto? Y con marranitas Que son las envueltas Chicharrón envueltos En tostada de plata Bueno, veamos También, sí Muy bien En el fondo En el fondo Digamos que los colombianos Somos todos muy parecidos Con algunas particularidades Juanito Guitarra Por no llorar La composiste tú Con John Harold Con John Harold Daila Un compositor Muy importante En esta ciudad Claro Un saludo Para John Es un amigo Es un amigo del alma Exintegrante del grupo Suramérica Del grupo Sol Mayor Que fue su primer grupo Pero ante todo Es un luchador Un luchador Como por las buenas letras Por los derechos humanos Un tipo que se ha preocupado mucho Por el tema de estos humanos Es un buen tiempo Y ha dedicado sus canciones Como a esa línea Tiene mucha poesía Tiene demasiada poesía Es un romántico Suicida Como dice una canción mía Por ahí Y es un bacán Sobre todo Y con John En el Suramérica Nos juntó Un paisaje Que yo Despertaba todos los días Ahí También en Bomboná En las torres de Bomboná Yo vivía en el piso 19 Y me asomaba por Bomboná Y lo que yo veía Era un montón de árbol Un montón de gente caminando Unas montañas Que me recorría yo allí Me pasaba horas y horas y horas Mirando por esa ventana Como esas calles Que subían hacia Buenos Aires Que hoy en día sube el tranvía, ¿no? Sí Hacia El Salvador Desde allá miraba Pili Pues porque Pili vivía también en Giraldo Finalmente Pili vivía para los lados de Los Ángeles Para Giraldo, no Ah, para Giraldo Ahí por la Plaza de Flores Y finalmente llegaba mi mamá Tarde Yo estudiaba derecho Y me quedaba ahí haciendo como memoriales Y cosas Y medio leyendo Y mirando por la ventana Y tocando guitarrita Y haciendo cosas Y mamá, mi hijo Pues que ya está como muy tarde ¿Por qué no? Ya No toqué más Pues ya Guardé la guitarra Dejé dormir los vecinos Dejé dormir No, mentira No era ni por la olla Yo vivía con mis dos tías Mi abuelo y mi mamá Entonces también era Un círculo Había que Un entorno en el que había que respetarlas También pero bacán Y siempre me respetaron Entonces allá nació esa canción Que decía Guitarra Por no llorar Várate Várate Es diferente Cómo se ve el mundo desde acá Es la ventana Que bulliciosa es la ciudad Los techos son de barro rojo Nubes de polvo y soledad Calles tendidas La miseria y mucho más Guitarra por no llorar No quedan árboles Que le cobren a uno al caminar Aunque la gente Que se detiene a disfrutar Quedan un montón de sueños Un escenario Las canciones La verdad Crecen malezas Todo muro Suciedad Guitarra Por no llorar Llega la hora Me interrumpe Aquel afán Sueño inconcluso Me da rabia Ver callar Me embarga la tristeza Comentando de verdad Con este par de damas Tan especiales Cantautoras Intérpretes Y con unas personalidades Muy, muy chéveres Quiero hacerte una pregunta Digamos que llevas ya varios años en esto Y has participado en eventos Digamos Algo memorable Algo que tú digas Wow Esto Hubo un momento en la vida Donde yo sentí Que había logrado Algo Sublime ¿Tienes algo para contarnos de eso? Es muy difícil Porque han sido ya 20 años Hay muchos momentos sublimes Demasiados Han habido momentos de De multitud Pero también han habido momentos de Donde he estado con pocas personas Alguna vez visité La cárcel Estuve cantando En En Bellavista He ido varias veces Pero Un momento donde estuve allá cantando Y Siendo jurado De un concurso que hacen allá Con Libres en prisión Es una fundación Que trabaja con ellos Y les gusta mucho trabajar Como toda la parte Desde el arte Y les hacen un concurso De canto Ellos interpretan Y Estuve allá de jurado Y también cantando Y vivir esa Esa experiencia Para mí fue Ha sido Ya He ido a dos versiones Ha sido hermoso Ha sido hermoso Porque Te enfrenta con Con Una realidad Muy Muy cruda De esa situación En la que ellos están privados De la libertad Pero a la misma vez Te enfrenta con esa realidad Donde ellos Están buscando Encontrando en la música Su refugio Y encontrando también En la música Ese aliciente Para mejorar Para salir Y ser mejores personas Para Es hermoso Esa experiencia Para mí Ha sido Maravillosa Hay tres facetas tuyas Que me marcan Momentos muy bacanos De tu vida Una faceta Que fue Arte vivo Que fueron Noches de bar Vos también Las vivís Cierto Vos también Cantas en bares Las vivís Actualmente Sí Te hablas Te hablas Que eso es Eso yo creo Que da un Un mundo muy teso Es una escuela muy tesa Es un conocimiento De la gente muy teso Además Es diversión pura A veces toca reír Cuando uno está Dentro llorando Ese momento Creo que Te vi en Arte vivo También hace muchos años Con mi señora Estuvimos allá Por no sé qué Estuvimos con la señora Allá Y bueno Te vimos Hay otro momento Que fue El gran momento tuyo En la televisión Que todos Prendíamos todos los días El canal Para hacer fuerza Por los antioqueños Que estaban En ese momento Aquí Allá en el Perdón En el programa Pero adicionalmente Como que uno sabía Como para dónde íbamos Y sabíamos que Para allá íbamos Cierto Y fue un momento Súper emocionante Y el otro Tu maternidad Pero hay Como esa línea Que lo conduce a uno Por esos tres momentos O sea De la intimidad del bar De la noche Y el encuentro Con la gente aquí Del encuentro a distancia Allá Y la grandeza Me acuerdo De la final Con un vestido Gigantesco ¿Cierto? ¿Sí o qué? Fue en uno De los shows En una de las galas Listo Me acuerdo Como de esa imagen Y luego Llegar a casa Como Al calor De la casa Ya después De De las tablas Del gran escenario De encontrarnos Con todos Todas las noches Y quedarte allá Con tu marido Con tu hijo Calladitos Contame de eso Pues ¿Cómo se vive ¿Cómo se vive En todos esos mundos? Bueno Artebido Definitivamente Fue un lugar Que a mí Me dio Un kilometraje Impresionante Pues porque El estar Cada ocho días Como tú dices La cercanía Con la gente Y fuera de eso Interpretando Rock and roll Clásicos Que yo amo El rock O sea Es parte Yo creo Que soy Un 50% Rock Entonces Fue también Pues Momento Bellísimo Recuerdos Bellísimos De hecho A veces Ahorita Los chicos Que tocaban Conmigo En Arte Vivo Ahorita Tocan En Tres Cordilleras Y a veces Cami Cuando La chica Que está cantando Allí No puede Entonces Me llama Y yo le digo Llámeme Cuando quiera Porque para mí Es Es lindo Estar allá Con los muchachos Si recortan También Cierto Ahí está Esteban Gira Si Allá Allá Está Esteban Entonces Como recordar Esos momentos Estar ahí Con los muchachos Es algo Como que A mí me da Una inyección De vida Increíble El momento Pues Donde Sé que Mucha de la gente Que nos está Mirando Yo me encuentro En la calle Y la gente Me dice Yo hacía fuerza Por ti Yo mandaba El mensajito Por ti Yo les doy Las gracias Infinitas Porque todo Eso Lo sentí Sentí Como ese Soporte A pesar de que Yo estaba allá Pues estábamos Medio aislados Como muy Yo sentía Ese amor De todos ustedes Así que Infinitas Gracias Siempre Y bueno Esta etapa De la maternidad Con mi chiqui Ha sido También Precisamente Como Como traer Todo Toda esta vida Toda esta vida Que hemos vivido Juntos Andrés y yo También Y decidir Continuar Con el legado Porque Lo vimos También así Cuando dijimos Queremos tener Un hijo Es como Todo esto Que hemos Construido Juntos Queremos Transmitir Dejar este legado Y Salvador Es magia pura Me ha enseñado Unas cosas Es un reto Demasiado grande Es un reto Demasiado grande No voy a decir Que todo es perfecto Y todo es amor Y corazoncitos Pero Pero la mayoría Es amor Y corazoncitos Entonces en conclusión Tienes una vida Llena de regalos Completamente Soy una mujer Absolutamente Bendecida Y cada día Que Dios me da La oportunidad De despertar Despierto En gratitud Absoluta Esa es la mejor Forma de orar Dar gracias Bueno Y donde está Donde estará Precisamente Hago alusión Mi Como se pueden Dar cuenta En mi música Las canciones Que escribo El eje central Es el amor El amor Que viene De lo divino El amor Que viene Del que vivimos En lo cotidiano También el amor Romántico Obviamente Y esta canción La escribí Pensando Precisamente En ese frío Que a veces Siento En la indiferencia Que a veces Siento En las calles O en las decisiones De nuestros líderes Entonces Ese oco Como Donde está Donde está El amor Donde está El amor Donde está Pellizquémonos Busquémoslo Busquémoslo Un, dos, un, dos, un, dos, tres Me levanté Me levanté Viendo el mundo Al revés Bailando con la cabeza Y pensando con los pies ¿Qué está pasando? El frío Calentando Como ayer Nada es Nada es El fuego El fuego que estaba En tu pecho Ahora quemamos bosques El verde de los billetes Brilla más que un platanal Que gloría Donde está Donde está el amor Verdadero Que ya no se ve Donde está La luz del cielo Que ya no se deja ver Ya no se deja Como de ese amarelo Yo voy feliz Cantando mi canción al viento No va a dejar mi amor enfriar En esta selva de cemento Voy a bailar bajo la luna llena Voy a escalar los castillos de arena Que tras el mundo pasa ligero Voy detrás de lo que no compra el dinero Voy a bailar bajo la luna llena Voy a escalar los castillos de arena Y tras el mundo pasa ligero Voy detrás de lo que no compra el dinero Y donde está el amor verdadero Que ya no se ve Donde está la luz del cielo Que ya no se deja ver Donde está Donde está La luz del cielo Que brillaba en tu pecho Donde está Donde, 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 donde está Donde está Bueno, David Cuente pues usted, doctor Que es que aquí nos gustan las impresiones De todo el mundo Y nos encantan las de David Porque David es un muchacho muy joven Entonces, cuéntanos pues Cómo te parecen estas niñas Pues nada, yo estoy muy contento de tener acá hoy a Chelo y a Miranda O sea, muy bacanas las fusiones que he visto, la fusión de géneros No es solo reggaetón, no es solo trap Es juntar la música latina con lo que está ahora en el medio Es algo muy interesante y de verdad que qué honor tocar con ustedes Y qué chévere tenerlas hoy acá Sabes que David es hijo de Germán No, es de él Ah, ya se parece, igual es Lo que decíamos es que el arte se va Ah, qué hermosura Sí, igual es Qué hermosura uno poder, ay me sueño Se imaginan a mi chiquito tocando el piano y yo cantando alguna Ah, Dios mío Eso va a suceder Chelo, vos cuando conociste a Miranda Nos conocimos desde Arte Vivo Yo creo que, pues como yo también, yo sí seguí en la noche y en la rumba y en los bares Pero desde que mira, cantaba en Arte Vivo, pues siempre la he admirado Porque pues obviamente Te amo Demasiado Muy amigas Pues la verdad es que no, somos amigas, no es que nos mantengamos juntas Pero hay mucho amor acá y mucha admiración Un colegaje increíble, mucha admiración Todos los piropos del mundo por redes sociales O sea, yo cuando ella decidió Pues cuando yo vi, empezó a sacar su música para mí fue como Porque me encanta, me encanta que saquemos como todo eso bonito que tenemos adentro Iván, Iván, quería decir una cosita Escuchando el trabajo que me tocó de primera mano, escucharles ese hermoso trabajo a las dos Es también la particularidad como de cada una y su sello Se siente un sello particular Que eso me pareció súper especial Escuchando el material y además De que es una propuesta de, pienso yo, de mucha fusión De mucha fusión de muchas cosas De mucha música, de mucha letra De poesía además Y tienen un trasfondo buenísimo Y son músicas elaboradas O sea, felicito a sus arreglistas también y productores Porque realmente es música muy bien hecha De mucho cuidado Y otra cosa también Y unos videos impecables O sea, bellísima la parte visual Y la parte de calidad sonora Quedé muy impresionado Quería compartirlo antes de que se me olvidara Gracias Ahí va yo, Chelo Has hecho covers y has cantado todo lo de todo el mundo Sí Y tomaste la decisión en un momento de decir Bueno, ahora voy con lo mío ¿Cierto? Sí Y eso mío Que ahorita no sé quién fue el que dijo Haces tantas variaciones Que alguien te dijo Hasta música infantil podrías hacer Porque es muy divertida Pero me da la impresión Que eso es como un rasgo de tu personalidad Tú eres como una persona feliz Que transmites felicidad La verdad es que sí Yo creo que mi niña interior Sigue muy presente En todas mis decisiones En toda mi vida Yo me considero una persona muy niña Y eso me ha traído mucha alegría Y creo que inevitablemente Pues uno transmite Lo que lleva por dentro Y conecta precisamente por eso Y sí Creo que la palabra alegría Me define muchísimo Y me parece súper emocionante Cuando la gente se me acerca Y me dice Ey, gracias Hoy pues cuando estamos por ejemplo en el bar O cuando escucho alguna canción mía Me hiciste feliz con eso Ya para mí es como el mejor premio de la vida Total Pero es que además se junta con otros Que tienen unos niños interiores muy alborotados Ella hace parte Ella hace parte de un catálogo muy importante De una empresa muy importante De la ciudad que se llama Merlín Producción es un saludo Para Merlín Sí, total Para Coco Para Juancho Para todos que están en este momento en Europa girando También parte muy importante de Trilogía Total Y que es un sitio maravilloso de esta ciudad Por muchos años Sí Con Luis Fer Con Felipe Ajá Pues que de verdad Son personas que Tienen un puesto importantísimo Total En la historia musical de esta ciudad Trilogía es un lugar Es un templo Yo lo llamo el templo Es maravilloso Del entretenimiento Porque 24 años lleva Dándonos alegría Entretenimiento Dicha cosa Y muy buen arte Muy buen arte Exacto Y yo creo que Piensa mucho en todo O sea Abarca todos los géneros musicales Precisamente porque Piensa en el público De todos los extremos Nos une Nos une Claro que sí Bueno y Yape A mí te digo La escuché Y yo Tradúzcame Porque o estoy muy viejito O no entiendo Un carajo Esto pasa en sánscrito Lo máximo No Yape Es una canción Que nació De la manera más particular Y graciosa Yo el año pasado Estuve en Europa Un tiempo Y cuando supe Pues te la voy a mostrar Y me la mostró Y me gustó Entonces dijimos No pues vámonos Para el estudio Y allá empezamos A crearle letra De una Y íbamos en el metro Y Tucú me pregunta Y Tucú me pregunta Ey bueno Y qué Mejín Qué Qué palabras hay de moda Qué dichos Qué Y yo Me puse a pensar Y yo No sé Pues Yape Es que Yape ¿Qué es eso? Y yo Ya perdió Ah no No Eso tiene que ir En una canción Era esa O sea Fue pucha Ya Y metemos la letra acá Y él empezó Como Y yo bueno Entonces hablemos de Yo estaba trabajando En el álbum De mujeres Pues de Todas las canciones Iban como dedicadas A una mujer Al amor y a las mujeres Y yo Listo Entonces hablemos De mujeres Que ya per Y empezamos Entonces Tati Por darse Piki Nos roto el piti Ya per Lili Se fue de party Nos llamó al mar Y ya per Y empezamos Y la canción salió En el metro Mientras íbamos De la casa De Tucú Para el estudio Nació la letra Y la hicimos Por gozadera Si me entendés Que nota Bacanísimo Si yo pienso que A ver Para mí las letras Son muy importantes Y siempre ha sido Como mi Es más Creo que me demoré Quizás al salir Porque yo Como que decía Yo no quiero salir A cantar cualquier cosa Pero también siento Que el humor Como la música Es algo que Nos conecta Y nos hace salir Muchas veces De una realidad Cruda y fuerte Y mira que es que Lo sencillo no es Muchas veces Lo que es muy elaborado No es tan bueno Y lo sencillo Muchas veces El arte está En la sencillez De las cosas También Exactamente Claro que sí Bueno Japper Yo lo voy a dirigir Ay Dios mío Primera vez que la toco así Espero que nos vaya bien Japper ¿Dónde va a caer el clove? Un pari, dos pitis, tres minis La tati, la lili, la pili Repiti, repiti, repiti Japper Tati por darse de piqui No roto el piti Japper Pili vestida muy finis Seguro de minis Japper Lili se fue de party No llamo al mari Japper Ay, ne, ay Estamos pintadas Un pari, dos pitis, tres minis La tati, la lili, la pili Repiti, repiti, repiti Japper Un pari, dos pitis, tres minis La tati, la lili, la pili Repiti, repiti, repiti Japper Japper Mi tati se fue de party No llamo al mari Japper Pili vestida muy finis Vive tres minis Japper Lili se fue de party No llamo al mari Japper Un pari, dos pitis, tres minis La tati, la lili, la pili Repiti, repiti Repiti Japper Un pari, dos pitis, tres minis La tati, la lili, la pili Repiti, repiti Repiti Japper Japper Seguimos aquí en la cofradía Yo iba a decir en la contravía Japper 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 Buenísima, buenísima la canción Tengo para preguntarte ¿Qué referente tienes? Varios ¿Quiénes son tus referentes? Cuando decidí lanzar mi música Mi mayor referente fue Calle 13 Me encanta Pues es más Me da mucha pena que no haya seguido como banda Porque me inspiró demasiado Por su mismo humor negro en sus canciones Porque sus letras eran letras fuertes Pero también tenía sus canciones como para disfrutar y gozar Bueno cuando yo empecé Siempre he soñado con tocar con una banda gigante Cuando empecé lo hice así Después me tocó reducirme porque pues era más complicado Y sobre todo pues a los inicios de esta carrera Uno irse con una banda enorme Pero también eso como que Calle 13 Mi banda tenía tuba, trombón, trompeta Ya después en un toque me tocó decidir Con lágrimas que no iban a estar Pero la idea es volverlos a retomar Porque amo los vientos Actualmente me inspira mucho una nena Que se llama Nati Peluso Que es argentina Y tiene una fuerza increíble Es demasiado auténtica A mí la autenticidad es lo que más me atrapa en un artista Que no se quiera parecer a nadie Que tenga ese valor de defender lo que es su esencia Y bueno y ya así nos vamos a ir pues por la salsa que amo Ismael Rivera, Héctor Lavó, La Lupe Celia también Claro Inspiraciones Definitivamente son una cantidad de influencias Total Maravillosas Y esta canción de Lucía Lucía Esta canción Cuéntanos un poco de ella Bueno Yo estaba pasando por una tusa horrible Hace mucho rato en la Santilla Lo que era una tusa Y fue muy loco porque yo estaba haciendo Bueno yo actualmente también hago música con un gran amigo Que se llama Nico Guevara Y nos reuníamos cada ocho días A hacer canciones Y él empezó a crear esta melodía de Lucía Y yo con esa tusa pues horrible Entonces al principio se llamaba María Cuando yo llegué con la letra Él me dijo no pero no jodas otra María Hay demasiadas Marías Y pasó la perreita de él en esos momentos Se llama Lucía Entonces yo dije ah no Entonces que se llame Lucía Pues así fue que nació Pero ya en la tusa empecé a escribirle como A ese momento en que vos crees que tenés perdida la ilusión Pero llega algo que te da ilusión Y vuelve como a renacer y a florecer Ese amor por la ilusión Entonces en realidad Lucía es una canción Que es dedicada al amor a la ilusión Pero entonces me cabe una pregunta No a renacer el amor por esa persona Que te generó la tusa Sino por la ilusión Por la ilusión de que eso va a pasar Como lo decía Mira ahorita O sea como que todo pasa Entonces llega ese día Vos estás tumbado en la cama La ilusión de que el dolor pasa Y de que vas a estar mejor Sí exactamente De tener esa De que no muera esa ilusión Porque cuando uno está tumbado en la cama En una tusa Vos pensás que es el fin del mundo Y que eso no va a pasar nunca Pero llega un momento en que Y sabes que es lo que cura El amor El amor propio Total Esa es la clave Es la cura de curas El amor propio es la cura para eso Total Bueno entonces vamos con Lucía Vamos con Lucía Merci Gracias. Lucía, Lucía, amor de mis días, dame el vacío, aclárame la vida, corazón rugiendo, eso es Lucía, caí en tu jardín, me perdí, Lucía. Lucía, Lucía, Lucía mía, cálzamo vacando todas mis vías, Lucía, Lucía, Lucía mía, me perdí en tu jardín. Mi corazón en un rincón, roto frío, sin ilusión, eco veloz de una voz perdida. Sin su canción, entró tu luz de día, te vi, Lucía. Lucía, 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 Lucía mía, baila. Cálzamo vacando todas mis vías, Lucía, 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 cía mía, me perdí en tu jardín. Rota, fría, sin mi canción, eco veloz de una voz perdida. Sin ilusión, entró tu luz de día, te vi, Lucía. Lucía, 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 me perdí. Libera la culpa de ser, besa del miedo a buscar tu querer. Lucía, 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 Lucía mía, bálsamo vacando todas mis vías, Lucía. Lucía, 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 Lucía mía, me perdí en tu jardín. Libera la culpa de ser, besa del miedo a buscar tu querer. Libera la culpa de ser, besa del miedo a buscar tu querer. Libera la culpa de ser, besa del miedo a buscar tu querer. Libera la culpa de ser, besa del miedo a buscar tu querer. Sí, tiene como un flamenco. Sí, tiene como un flamenquillo por ahí, sí, total, total. Tiene ahí como su trampita. Un experimento. ¿Cierto? Sí, total. Y además de eso, pues yo pienso que hacer eso, muchas veces las disqueras lo critican, porque estás arriesgando, ¿cierto? Pero esa valentía yo creo que es la que finalmente hace que uno encuentre un sello. Total. Y es lo que siempre… Una marca propia. Exactamente. Es lo que siempre como que he tenido como entre ceja y ceja, es no me quiero, pues no quiero lo que hablábamos ahorita de la fama, como que no me afana llegar a una fama sin saber si sí podría tenerlo. Para mí el éxito es como que yo escuche Lucía y yo diga, tan linda es mi canción. O que escuche una letra y me diga, sí, eso era lo que yo quería decir. Más que un producto que en afán de volverse número uno diga cualquier cosa. Diga algo que no eres tú o que tú no querías decir. Exacto, por eso ahorita te decía, para mí, independiente o que vos hagas reggaetón, tango, salsa, hacelo, pero que tenga tu sello va a ser lo más poderoso. Sí, porque se perdería la alegría. Total. Don Iván, Chelo ahora mencionó una canción. Ay, Gí. ¿Cómo se llama? Vida Real. Vida Real. Esa canción le gusta mucho a Miranda. Vos no vas capaz de regalarnos un pedacito a capela de esa canción. Sí, claro. Uy, por favor. Sí. Aquí miras Remán. Dice así. Amo esa canción. Ah, bueno, y aparte, ahorita que contaste la historia de Todo Pasa, me conecté mucho porque a mí me pareció igual con Vida Real y fue igualito. O sea, en plena pandemia, noches de incertidumbre, no sabía qué iba a pasar, nadie sabía, todo el mundo alejado. Y yo dije, definitivamente nada nos queda, lo único que nos queda es nuestra propia historia, lo que caminamos, lo que vivimos y nada nos pertenece. Esta casa se va, ¿sí me entiendes? Y el 2020 nos lo demostró demasiado, o sea, exacto, esa casa. Y dice así, dice. Llevo conmigo los pasos de mi abuela, su adiós valiente, cruzando la frontera, su vilaguante, amor constante, rosa eterna de la villa incierta. Llevo conmigo la herencia de mis padres, amor y nobleza, su única riqueza. Llevo conmigo las calles de mi barrio, su malicia, su poesía. Aprendo de las aves y de su instinto, por eso sí me pierdo, por los ríos me guío. Camino con los sueños que aún no veo, camino hacia el futuro que no recuerdo. El miedo, mi compañero perfecto, buenos amigos después de viejos. Llevo cicatrices en mi memoria, el dolor de la muerte y unas cuantas victorias. Y como abrigo llevo un canto que no agota, no me sofoca. Melaza de la musa es mi piel, nada puesto, todo adentro. ¡Qué maravilla! Lo máximo, gracias. ¿No es puro Calle 13? Ah, sí. Puro Calle 13, claro. Estas son las cosas que pasan aquí en la cofraía que son definitivamente maravillosas. Májicas. Un referente. También tengo muchos a veces, es que es muy difícil como que a uno le digan. A Molly C. Kiss, a Amy Winehouse, a Ismael Rivera, a Alex Campos, o sea, tengo a Ray Charles, a Eta James. Entonces, son como, por eso yo creo que la sensación que les da a los músicos de que nuestra música es como un montón de cosas. Sí, porque amo Steven Tyler, entonces como que son un montón de cosas que hemos escuchado, que han pasado por el filtro de nuestra alma, por así decirlo, de nuestro corazón. Y lo ponemos en canciones, lo ponemos en nuestra puesta en escena, lo ponemos incluso en nuestra forma de expresar, con nuestra ropa. O sea, son muchos, son muchos referentes y siempre agradecidas como por todos esos valientes que han sido auténticos y nos han regalado esas expresiones de arte. Claro que sí. Contra Corrientes. Esta es la romántica. Andresito Guerrero, donde sea que estés en este momento, está volando hacia Miami. Te amo, eres mi amor contra Corrientes. Qué lindo. Qué lindo. Quiero cantarte al oído, para sentirte tan mío, como el aire que respiro, como el latir del corazón. Esto que llevo en el pecho, en un lugar tan estrecho, es donde guardo sin miedo, esta conexión irreverente. Es que amor contra Corrientes. Lo que siento yo por ti es algo irreverente. Es que amor contra Corrientes. Lo que sientes tú por mí. Tu mirada reenima es electroshock. Como avillanza tu amor me pone a un papá. Me paralizas y me sacas del shock. Tú eres mi estrella de rock. Me toco de besar tu alma, de acariciar tus ideas. Tantas cosas quisiera, tenerte en la vida entera. Besarte me lleva a tener calma, me monta en una nube pasajera. A pesar de que pasa el tiempo, aquí te quedas, en esta conexión irreverente. Es que amor contra Corrientes. Lo que siento yo por ti es algo irreverente. Es que amor contra Corrientes. Lo que siento yo por ti es algo irreverente. Eso que llevo en el pecho, en un lugar tan estrecho, eso me guardo sin miedo. Ese amor contra Corrientes. Es que amor contra Corrientes. Es que amor contra Corrientes. Es lo que siento por ti Contra corriente Que viaje, ¿no? Estas niñas lo ponen a uno a viajar. Nos tienen a todos, pero montados en una película. Bueno, Dani, tú, que no nos has hablado. Buenas noches. Qué gusto poderlos saludar. Tacas el micrófono para eso. Estoy muy contento aquí con estas dos invitadas, escuchando esta música tan, voy a decir algo, pero no es malo, o sea, tan atípica que lo saca uno como de la zona, como que voy para este acorde, voy para este lado, pero no es así, voy para otro lado. Entonces se lo vuelve muy chévere porque se vuelve adrenalínico para uno acá, como que si no miro acá, me pierdo, me voy, entonces hay que estar muy pendiente. Es un destino al paraíso, pero con una ruta un poquito… Exacto, exacto. Pero vuelve ese ambiente interesante, la música que conocemos, pero llevada como con otros matices, otro ambiente que lo vuelve bien interesante. Gracias. Muchas gracias. Iván, quería hacerle una pregunta a ellas, qué imaginaban aquí, porque de pronto hubo inquietud alguna de cómo que yo tengo mi música muy electrónica y todo esto, cómo lo vamos a hacer, si hacemos pistas, cómo han sentido estas versiones que la orquesta aquí les hicimos, cuéntenme cómo se han sentido ustedes. Para mí no es sorpresa, porque yo ya sabía que aquí iba a estar con unos músicos súper tesos, entonces que esto suene así, es gratificante también saber que se tomaron el tiempo para hacer las versiones, para que sonara tan lindo, por ejemplo, la versión de Donde Está, yo sé que si a alguno le gustó esa canción y escucha, va a notar que es muy diferente a la canción, a lo que sonó acá, pero me encanta. A mí me encanta cuando, digamos, me siento con un pianista o solamente vamos a hacer algo a piano y batería, no sé, o solo con el bajo y un coro, o sea, no sé, algo, esas cosas así locas me encantan, porque ahí es donde la música como que suelta toda la magia. Entonces, gracias, muchas gracias a cada uno por tomarse las canciones y hacerlas de ustedes. Hay algo muy hermoso y es que hay como un temor reverencial en uno, cuando llegan las versiones y uno escucha la versión como, bueno, del YouTube, de donde sea, ¿cierto? El maestro pasa a la armonía, tal cosa, tal, y uno dice, ay, par, si nosotros cómo vamos a hacer. Uy, eso está súper rockero, no, eso está súper funquero. Es lo que dice Dani, ahí está el reto, ¿cómo lo vamos a resolver? Pero la magia, ¿sabes qué es? El alma de la música, el alma de la música y lo que se genera aquí, como finalmente de lo que hemos hablado, la tal magia, ¿cierto? No, Juan. Que hay como una magia que nos comunica y que hace que suene a otra cosa quizás. Yo la verdad no sé si a ustedes les incómoda o a muchos de los artistas que han pasado por aquí les incómoda, pero finalmente pasamos como muy bueno todos, ¿cierto? Yo diría, yo diría, no, genial, yo también, pues para mí también lo que dice Mira, incluso tenía, cuando ahorita llegamos al ensayo y empezó a sonar, pues que ya seguía Japper, yo dije, ay, hijo de pucha, yo por qué mandé esta canción, o sea, yo cómo voy a hacer y todo, sonó súper bien y la verdad, a mí me encanta como poder transformar las canciones y sacarle versiones y que uno a la final sepa que una buena canción, Así sea con una guitarra, con acapella o lo que sea, si es buena, es buena. Pero saben una cosa, señoritas, que eso que dice el compañero Juan, que uno siente, bueno, y este viaje, vamos a ver cómo lo vamos a acomodar, pero resulta que ustedes llegan acá con ese espíritu tan lindo, todo colaborativo y nosotros también ponemos esa alma, ustedes también. Y hay una sinergia importantísima y ahí es donde nosotros, desde este punto de vista, les hablo con sinceridad, evaluamos el nivel musical que tienen las personas que llegan acá. O sea, dice uno, no, ahí hay un viaje tremendo y lo montan a uno en ese viaje y pa'lante. Ustedes son las que arrastran, realmente. Ustedes son las que arrastran, señor presidente. Gracias. Pues niñas, darles las gracias, de verdad, qué bueno que hayan estado acá, para nosotros es un honor, de verdad. Gracias por invitarnos. Para nosotros es un honor estar aquí con ustedes, conversar tan rico y de verdad que me puse muy feliz cuando sabía que Chelito iba a estar acá, porque lo que les estábamos diciendo ahorita, ese colegaje, esa admiración, entonces no pudo ser más perfecto. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Les recuerdo, no sé cuál cámara me está mirando en este momento, les recuerdo que vamos muy pronto ya con Talentos Cosmovisión, ¿no es cierto? Tenemos 108 personas participando, hay muchas composiciones que se están haciendo, ¿verdad? Que esto va a estar buenísimo y bueno, se llegó la hora, ya estamos hablando de que en 15 días arranca Talentos Cosmovisión, así que no se lo pueden perder. Yo voy a despedirme, pues hombre, como aquí han cantado canciones todos, pues voy a cantar una canción yo, que le compuse a un amigo, creo un amigo que tenemos muchos acá, no sé si Germán conoció a Lucho Gudelo, ¿lo alcanzaste a conocer? No, no, creo que no. Lucho es un amigo que tuvimos en la época del Callejón del Gato, cuando montamos el Callejón del Gato y desafortunadamente Lucho tomó la decisión de que no quería vivir más. Es una decisión, pues que digamos, puede que sea respetable, pero a los que nos quedamos acá nos duele. Entonces yo le compuse esta canción que se llama Mariposas en el alma, en donde hago como una alusión a esa vida que yo también viví de las tablas y esa época en que cantábamos en bares y éramos tan felices. Y hace mucho que no canto esta canción, entonces dije, hombre, pues ya que todo el mundo está poniendo canciones, pues voy a poner una cancioncita mía también. Por supuesto. Y pues les voy a cantar esta canción de Mariposas en el alma y despedirme de ustedes, de verdad, un programa maravilloso. Qué lindo. Muchas gracias. No era fácil tener alas Y volar sin antifaz Pretendiendo que la noche Nos dijese en dónde hallar Un poquito de esa paz El perfume del amor En estuche de mujer Que saliese antes que el sol Siempre fueron noches de esas Llenas de magia y canción Repitiéndose la escena Pero el escenario no Dos gatos del callejón Entre sombras y dolor Sufrían del corazón Porque nos faltaba amor Amigo de las noches misteriosas Tu alma era un jardín de mariposas Que volaban curiosas Como un niño Al encuentro del alba En el camino Y ahora estarás en Albanta Que era el cielo para ti Ya la noche no es tan larga Ya no hay alba que sufrir Pero me queda el sabor De sentirte junto a mí Al compás de esa canción Que nos hacía vivir Más allá del mar Que brillaría más el sol Y hablaba de una partida Con un verso y una flor Y ahora que no estás aquí La canción se terminó Porque la magia es así Solo existe cuando hay noche Amigo de las noches misteriosas Cuando era un jardín Entre mariposas Que volaban curiosas Como un niño Al encuentro del alba En el camino Amigo de las luces Con los años No se apaguen jamás Para que vuelvan A compensar tu alma Con la mía Para que no hay nada No se pierda Que nunca se pierda No 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 se pierda Gracias.